¡Aquí para la izquierda! ¡No sabí la izquierda, usted chileno! ¡Inquerda! ¡Aquí para allá! ¡Ale, reloj, reloj! ¡Ale, reloj! ¡Inquerda, Inquerda! ¡Inquerda, Inquerda! ¡Oye, te escucho como no! ¡Inquerda! ¡Oye! ¡Oye! ¡Oye, ya va! ¡Oye, ahí está agarrándolo muy bien, ¿vale? ¡Aquí para allá! ¡Ahora sí! ¡Apezada de la teatro, maestro! ¡Aaí sí, po, maestro! ¡Ahí el sonrico! ¡Ahí el sonrico la señal! ¡Ahí el sonrico! ¡Se creo que gana! ¡Maestro! ¡Abrele! ¡Se creo que gana! ¡Aaí sí! ¡Ahora sí, doctor! ¡Ahora sí! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Ahora, ahora, aquí todos! ¡Guacitos y guacitos! ¡La sintonía popular de Piruja Región Neua! ¡Ya estamos vacilando! ¡Vacilando! ¡Vacilando, vacilando, 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 vacilando! ¡Vacilando! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Mami, me voy! ¡Pero me fui rico! ¡Aquí en Piruja Región Neua! ¡Junto a maestro Lucho Zapata! ¡Cómo ha estado, maestro! ¡Vacilando! ¡Eh, como siempre, coneteando, todo! ¡A ver, pese una conete a él! ¡Excelente, maestro Lucho Zapata! ¡Acabo de poner las canciones! ¡Y acabo la conete también! ¡Me encargo de la coneta en guía en la alfa! ¡Era coneta, maestro Lucho Zapata! ¡En las palabras por el poligrón, ¿no? ¡Rigobeto! ¡Pierce! ¡Cazanga! ¡Vacilando, vacilando, vacilando, vacilando el Piruja Región Neua! ¡Y siempre, siempre, con un puleto oficial que lo agancha! ¡Eh, pues, Marco Totó, el más cool! ¡El que siempre está ahí con nosotros, hermanos, tío, ¿no? ¡Todos los pideores! ¡Pero siempre, ya, yo, el mejor de Marco! ¡Y el que paga malo, no sé cuando estamos ni ahí! ¡Sí! ¡Estamos junto al puleto pideador, que te llamas! ¡Ah! 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 la elección de de mí pero con sopa y míster pero con chaya atención además además del 4 mano el mismo que se trata con el tiro se raja con 4 con chata de camión de eso cuando anda su red y eso no es todo el nuestro los premios al que se cae más de dios de la roya si también el directo desde machigues el chico mal ley en mi mito que se dejó crecer los tazanes sólo la permiso con la espalda cambia de nombre y ojo confirmado desde la puntilla el peo de yegua en mi mito en mi mito que existirá un sabaneado te deja con sangre de nariz al toque y ya lo sabía ya lo sabía hasta el final de final de este sábado gran fiesta peorra en la etacin en zona general en la esquina y dos gambas se andan directo con derecho a que te le salga el apellido a donde te le pare el hoyo ojo 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 que basta el puleto yo creo asegurar la entrada de la mano porque vale esto a cagar si te estaba a dar la la fiesta peor en la etacin en la pequeña pero pausa como se llama eso lucho yo no y ya estamos de vuelta con pirujas de oreja por el titulo interpoblacional peso cayampa entre ernesto aleta guzmán y víctor cojo de pavo y chamorro voceo al más alto nivel a 10 raúl o hasta que uno cae gimnasio municipal desde las 10 de la noche a ver a show artístico con las rancheras cochinas del alo pizarro y el ballet american warrior entradas a la venta en reparadora de calzado del hielo rojo y mol plaza periprecio a luca con gancho es otra invitación de piruja la radio oficial de las mochas donde corre sangre y 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 saca peso en las fiestas cuando te pongas pulenta para bailar quebradita, cumbia y tesno. Matriculate ya en los talleres de especialización para bailar en toples y asegura tu futuro. ¿Requisitos? Pesar más de 20 kilos, ser agraciada de caracho y permiso de los papitos para quedarse a veces en la noche en la academia. Ya lo sabes, haz tus sueños realidad en la Academia de los Mellizos López, Eusebio Lazo 1209, Matricula, Luca y Media. Academia de los Mellizos López, hace realidad tus sueños. Ya estamos de vuelta, ya estamos de vuelta aquí de Chacan Piruja Radio Negoo, la más ahorrosita de la bola, la que te entrega sabor, sabor, sabor. Vacilón, 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 en Piruja Radio Negoo, ahí tirando puro sol, pura música para estar prendido, ¿sí o no, maestro? ¿sí o no, maestro? ¿Estás contento, maestro? ¿Pare que le salió a la noche, maestro? ¿Ah? Buena, maestro, luces. Hola, maestro, después de que estamos junto al Puneto Vídeo, que lo hagáis siempre, estamos, estamos, estamos siempre junto al Puneto Vídeo. Hola, esto es el maestro que tiene una manza charrena para tener más contento que Papá y Geteto. En el Hall Center, con la punenta noche de los gases de la ETA, sí, sí, de la Cacate, de los lindos, ya, de punentos, pero, elección de Miss Peo con Jota, y Miss Peo con Jota, y Miss Peo con Jota, me acuerdo que el año pasado ganó, ¿se acuerda el Humberto? Se tiró el mar, y otra vez se ganó, pero, lo tuvieron que llorar a Javi, porque se le llevaba de esta serie. No, bueno, esta pastosa la he pasado, tiene cuatro que cagó en vivos negros, Oscar también en esta fiesta. Además, el guatornano, el mimito que se caga con el chino, se raja con cuatro en mi coche, entonces, el camión, de eso cuando anda a su rete, va a poner tan mascal, que eso no es todo, peña que se cague, más idiota también. Y en el directo de Demasiwe, el chico Marley, el mimito que se dejó de hacer los tartanes, se lo apemazó, así como aquí, dice, son los polentos, el Trello, ahora en la espalda cambia de nombre, yo, ojo, confirmado desde la puntilla, el Peo Yegua, el mimito que si se tira a un sabañado, te deja con sangre en la nariz, esto ya no va a estar a la toma, ya lo hacéis, ya, este sábado, gran fiesta de honra en la ETA, sin mensaje de la China, y dos gama si andáis directo, maestro, te está yendo la señora maestro, ¡Aprima! ¡Aprima!